Esto es Informativo Atlanta en Telemundo 47 Noticiero 47 Telemundo ¿Qué tal? Es un gusto saludarles, bienvenidos a Informativo Atlanta en Telemundo 47 Soy Jorge Buso y esto es Más Importante Quedó conformada la Comisión Latina de Cuenta Completa para desarrollar los trabajos del próximo Censo de Población 2010 Dicha comisión está integrada por equipos voluntarios de líderes de la comunidad, grupos de varias creencias religiosas, escuelas, negocios y medios de comunicación Para asegurar que la comunidad hispana sea contada en su totalidad Estos esfuerzos comenzaron el 4 de mayo pasado para que el conteo del 2010 refleje el nuevo perfil de los Estados Unidos que incluya a la comunidad latina Y a las afueras de la oficina local del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE en el centro de Atlanta Diversas agrupaciones realizaron una manifestación y conferencia de prensa a fin de pedir la suspensión del acuerdo 287G Que habilita las oficinas del sheriff a la ayuda de acciones migratorias Así como violaciones a los derechos humanos en el centro de detención de Stuart Donde falleció el inmigrante Roberto Martínez Medina Y mañana martes inician las audiencias públicas del sistema de transporte público metropolitano MARTA Para determinar ajuste en tarifas, modificación o establecimiento de nuevas rutas Así como precios en sus estacionamientos de corta y larga estadía Y hasta aquí con la información del día, gracias por estar con nosotros Soy Jorge Buso y sigan aquí en Telemundo 47, tu canal en Atlanta Noticiero 47, Telemundo Informativo Atlanta en Telemundo 47